¿Sabes lo que significa ayunar? Ayunar es cuando no comemos o bebemos nada por un breve tiempo. Si ayunamos por una hora, eso significa que no comemos ni bebemos nada por esa hora. Y si ayunamos por un día, eso significa que no comemos ni bebemos nada por ese día. Ayunar es un mandamiento del Padre Celestial y aunque sintamos hambre, ayudamos a nuestro espíritu a hacerse más fuerte y nos ayuda a sentirnos más cerca del Padre Celestial. Todos nosotros tenemos un cuerpo espiritual que viene del Padre Celestial. Cuando nacemos, también recibimos un cuerpo físico que va acompañado de nuestro cuerpo espiritual. A veces, nuestro espíritu y nuestro cuerpo quieren cosas diferentes. Como cuando nuestro cuerpo quiere comer helado, pero nuestro espíritu sabe que deberíamos comer fruta. O cuando nuestro espíritu sabe que es el momento de estar reverentes, pero nuestro cuerpo quiere moverse. O cuando nuestro espíritu sabe que deberíamos leer las escrituras, pero nuestro cuerpo quiere jugar. O cuando nuestro cuerpo quiere tomar algo que hemos visto, pero nuestro espíritu sabe que eso sería robar. Si nuestro espíritu es fuerte, entonces será más fácil hacer lo que es correcto para nosotros y cumplir los mandamientos. Cuando ayunamos, es como hacer ejercicio con nuestro espíritu. Practicamos diciendo no a nuestro cuerpo cuando quiere algo. Y cada vez que practicamos, nuestro espíritu se hace un poco más fuerte. Y nos sentimos un poco más cerca del Padre Celestial. Las escrituras nos enseñan que tenemos que orar mucho cuando estamos ayunando. Cuando nuestro espíritu se siente fuerte y nos sentimos cerca del Padre Celestial, es un momento muy bueno para orar. Podremos sentir el espíritu y estaremos más dispuestos a escuchar. Y cuando oramos, podemos sentirnos incluso más cerca del Padre Celestial. En las escrituras, podemos aprender de muchas personas diferentes que ayunaron y oraron. Moisés ayunó y oró cuando él recibió los diez mandamientos del Señor. Ana adoraba a Dios ayunando y orando en el templo. Alma ayunó y oró por muchos días para recibir un testimonio del Espíritu Santo. Y Jesucristo ayunó y oró cuando él fue tentado a romper los mandamientos del Padre Celestial. Cuando estés aprendiendo a ayunar, será difícil de hacer porque sientes hambre. Pero, si lo haces lo mejor que puedes, podrás sentir como tu espíritu se hace un poco más fuerte y puede sentirte más cerca del Padre Celestial. He aquí. He ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé, por mí mismo, que son verdaderas. Porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias!